El SIDA es una enfermedad infecciosa que ataca al sistema inmunológico. SIDA significa síndrome, un conjunto de síntomas, de inmunodeficiencia, que ataca al sistema inmunológico, adquirida, no es hereditaria, sino causado por un virus. Es provocado por un virus que se llama VI, virus de inmunodeficiencia humana. El VI se encuentra en todos los líquidos orgánicos de aquella persona que tiene el virus, sangre, semen, saliva, lágrimas, leche, calostro, orina, secreciones uterinas y vaginales y el líquido preseminal. Pero solamente la sangre, el líquido preseminal, el semen, fluidos vaginales y la leche materna presentan una concentración suficiente como para producir la transmisión. Se llama persona que vive con VI a la persona en la que se detecta que ha tenido contacto con el virus. Enfermo VARRA es la persona en la cual se han detectado enfermedades causadas por la inmunodeficiencia producida por el virus. La persona que vive con el virus no tiene síntomas. El virus de inmunodeficiencia humana, VI, es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. La función del sistema inmunológico es proteger al ser humano de las enfermedades. El VI ataca a las células conocidas como linfocitos TCD4, que participan de la función de dar el alerta al resto del sistema inmune sobre los gérmenes extraños que entran al cuerpo, para que los destruya. Una persona vive con VI si tiene el virus en su cuerpo. Vivir con VI no necesariamente implica haber desarrollado síntomas o enfermedades, pero sí es posible transmitir el virus a otras personas. Gracias. Gracias.